La soprano lírica Liliana Baduy murió este miércoles tras luchar por varios meses contra un cáncer a los pulmones. Nos emocionó con su canto, nos hizo olvidar preocupaciones, dolores. La aplaudimos de pie y creo que todo acto en un escenario cuesta, cuesta mucho dejar ir al artista, pero ese artista se lo despide de pie. Liliana cautivó con su voz no solo a Manaví, sino al país, pues participó en varias obras de ópera y se catapultó en el corazón de los mantenses cuando realizó su primera obra, Sueños de Broadway. En la Olián, donde era docente, se realizó una misa este jueves donde participaron familiares y amigos. Y es que Liliana Baduy se constituye y se constituyó en la representación artística de nuestra alma amada. No encontramos las palabras profundas para poder expresar lo que sentimos también como universidad. Liliana era la artista, la cantante, la actriz, la docente que enseñaba a jóvenes. Hoy todos lloran su repentina partida, pero no hay duda que deja un legado como una de las mejores sopranos del país. ¡Gracias!